Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya se lavaron las manitos? Muy bien, vamos a trabajar entonces. Para trabajar tengo que compartir mi pantalla con ustedes. ¿Ok? ¡Excelente! Ahí está. Hoy vamos a trabajar chicos en el área de Comunicación L1 para tercer grado. ¿Ok? Martes 7 de julio de 2020. Cuando yo recibo una hoja, ¿sí? Tengo que rotular mi hoja. ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí, escribir mi nombre, ¿sí? Ahí. Muy bien, ya está rotulada la hoja. Vamos más abajo. Capacidad. Vamos a señalar hoy, ¿sí? Por párrafo vamos a señalar. Capacidad. Utiliza la grafía correspondiente para representar sonido. Tema. Escritura de palabras. Enunciado con la grafía correspondiente. Atención. Recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, quédate en tu casa. Eputa nerogape. Y si vas a salir, obligatoriamente usar tapabotas. ¿Ok? Recuerda, los ejercicios propuestos en la cuarta hoja podrás transcribirlos, entre paréntesis, copiarlos en tu cuaderno. Las otras actividades son propuestas para realizar de manera oral, lúdica o práctica. El docente del grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Escritura de palabras. Enunciado con la grafía correspondiente. Se aprende a identificar las letras y sílabas, a combinarlas para formar palabras y elaborar texto con esas palabras. Esta información que tenemos aquí se nos extrajo de fuente, guía docente de de leo, pienso y aprendo, tercer grado, adaptación. Entonces, lo primero que hay que identificar son las letras. Después, juntar letras para combinar sílabas. Y las sílabas juntas van formando palabras. Con la ayuda de mi familia, realizo los ejercicios. Número 1. Inicio la aventura del día aprendiendo sobre la escritura correcta de las palabras. Repaso las letras del alfabeto castellano, que consta de veintisiete letras o veintisiete grafemas, entre vocales, que son cinco, y los consonantes, que son el resto de las letras. Si combinamos, las letras forman sílabas, y la unión de sílabas forman las palabras. También hay algunas letras que tienen sonidos iguales, como la C, la K, la Q, la L, la Y, griega, la B, la B larga, como nosotros la llamamos, y la B corta, o V. ¿Sí? Entonces, estas tres primeras suenan, ven aquí chicos, estas tres. Luego está la L con la Y, que no sé, se confunde también. Bien, y esta que yo no sé si va a caer con esta B o con la otra B, porque me suena igual. ¿Ok? Muy bien, y aquí tenemos nuestro, el alfabeto, el abecedario, el ABC, de las minúsculas y las mayúsculas. Yo te invito a vos que las repases con tu familia, ¿sí? ¿Ok? Y encontrar la falla que está en el abecedario. Te invito a que me digas en el privado qué falla tiene este abecedario, ¿sí? Ok, avanzamos. Entonces ya tenemos las letras, ¿sí? Que juntamos y aparecen las sílabas. Y juntamos esas sílabas y formamos las palabras. Aquí tenemos una imagen, dice la propuesta 2, que es para hacer con la familia. Bien, con la ayuda de mi familia, busco hojas, cartones reutilizables para elaborar una pared de palabras, que consiste en una colección de palabras de uso frecuente, organizadas en un gran panel que contengan todas las letras del abecedario pegada en orden alfabético. Sirve para colocar nuevas palabras formadas y aprendidas. Y aquí están trabajando ellos. Y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, este es el abecedario, el que está arriba. A, B, C, D, E, F. Que es como suenan esas letras. Sus nombres. Y aquí en la letra A, por ejemplo, está la A, que suena solo y es una palabra. Ana y abuela. Con la siguiente letra tenemos la palabra bien, betina y bueno. Vamos a ir colocando el abecedario arriba y las palabras debajo de ella. C, con Carlos, casa. La D de dedito, D, Daniel y doy. Y así sucesivamente con todas las 27 letras del alfabeto. Muy bien. Es una actividad para hacerlo en casa. Y más todavía que está lloviendo, podemos dedicarnos a ella. Porque no vamos a poder ver la televisión, porque puede caer un rayo y quemar nuestro televisor. Y tampoco conectarse demasiado a la computadora, tampoco en los días de lluvia. ¿Por qué? Porque puede haber una descarga grande y de paso fundir los aparatos electrónicos. Muy bien. En la propuesta número 3 tenemos rememoro. O sea, vuelvo a re-recordar. El contenido del texto. El regalo mágico del conejito pobre. Leído en la clase anterior. Y parafraseo utilizando las imágenes. O sea, yo voy a contar el cuento con mis palabras. El cuento de la vez pasada. Eso es parafrasear. Utilizo mis propias palabras. No es necesario que yo haya leído antes. Las imágenes por eso me ayudan. Muy bien. Puedo decir, hace mucho, mucho tiempo en un lugar muy seco, vivían varios animalitos con hambre. Y entre ellos vivía un conejito. Le puedo ponerle el nombre al conejito, pero en este caso ya seco. Un día apareció un mago y le entregó una bolsa de ramitas. Número 2. De camino a casa se encontró con una ovejita anciana, muy viejita, y le dijo que tenía hambre. El conejito que hizo, aunque no le gustó mucho la idea de dar las ramitas que le había dado al mago, de que los padres siempre le enseñó a compartir, entonces agarró una de las ramitas y se la dio a la vejita anciana. Llegando a casa, le quedaba el último de las ramitas. En ese entonces aparece el hermanito muy hambriento, llorando, llorando, y nuestro conejito le entrega la última ramita al hermano. En ese entonces llega el mago y le dice, ¿qué has hecho de toda la ramita? Él tratando de excusarse, le dice al mago, ve afuera, en el siguiente, ve afuera y verás lo que has hecho. Entonces él sale temeroso en el patio y encuentra que todo ese inhóspito arenal se había convertido en un hermoso lugar donde había agua y comida para todos los animales. Muy bien, ese es mi cuento, vamos a ver si realmente sucedió así. Creo que eso es lo que es. Y aquí ya tenemos nuestro texto. La cuarta actividad, chicos, es leer nuevamente. Releo el texto, el mago, el regalo mágico del conejito Pobre. Vamos a marcarlo. ¿Sí? Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre para los animales. Todo estaba seco y no tenían que comer. Un conejito muy pobre caminaba triste por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas y dijo, son mágicas y serán aún más mágicas si sabes usarlas. El conejito se moría de hambre, pero decidió no morder las ramitas pensando en darles buen uso. Al volver a casa encontró una ovejita muy vieja y pobre que casi no podía caminar. Dame algo, por favor, tengo hambre, le dijo. El conejito no tenía nada salvo las ramitas, pero como eran mágicas, se resistía en dárselas. Sin embargo, recordó cómo sus padres le enseñaron desde pequeño a compartirlo todo. Entonces sacó una ramita de su saco y se la dio a la oveja. Al instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió disgustado y contento a la vez, pensando que había dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa solo le quedaba una de las ramitas. En casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus papás, que se mostraron muy orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño llorando de hambre. Entonces decidió dársela a él. En ese momento apareció el mago con gran estruendo y le preguntó al conejito, ¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo que has hecho con ella? El conejito se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago lo interrumpió y dijo, ¿Qué? ¿No te dije que si las usabas bien serían más mágicas? Pues sal afuera y mira lo que has hecho. El temblando el conejito salió de su casa para descubrir lo que había sucedido. Todos los campos a su alrededor se había convertido en una maravillosa granja, llena de agua y comida para todos los animales. El conejito se sintió muy contento por haber obrado bien y porque la magia de su generosidad había devuelto la alegría a todos. Autor Pedro Pablo Sacristán Propuesta 5 Analizo la siguiente expresión y estudio la relación causa-efecto. Recuerdo La causa Vamos a alzar un chiquitito más. La causa es algo que produce otro suceso. Para determinar la causa hay que hacerse la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué sucedió? Mientras que para saber cuál es el efecto hay que preguntarse ¿Qué sucedió con un resultado de? Entonces para saber la causa ¿Por qué sucedió? Y para saber el efecto ¿Qué sucedió con un resultado? Y ahí más abajo tenemos un ejemplo. Dice Ejemplo En la época de mucha sequía que es la causa ¿Ven? Aquí está la causa Vamos a marcar eso ¿Sí? Esto está aquí ¿Ok? En época de mucha sequía ¿Por qué sucedió? ¿Qué sucedió como resultado de la sequía? Todo estaba seco Y los animales No tenían que comer ¿Ok? Muy bien Avanzamos Entonces tenemos causa y efecto La propuesta número 6 dice ¿Quién es el personaje principal del cuento? Y ahí está la respuesta El El conejo El conejo Muy bien El conejo El conejo En palabras Y en dibujo En lámina ¿Con qué letra Comienza la palabra Conejo? Muy bien Con la letra C Y aquí nos marca luego en rojo ¿Sí? Con la letra C Con la letra C Muy bien Recuerdo Vamos a recordar bien chicos Los sonidos de la letra C Representan varios desafíos para aprender Tiene sonido fuerte Tiene sonido fuerte Y sonido suave ¿Cuánto sonido tiene? Dos sonidos ¿Cuáles son? Sonidos fuertes Y sonidos suaves ¿Ok? Entonces ya sabemos que la letra C Tiene sonidos fuertes Sonidos suaves Suena fuerte Suena fuerte O sea Tiene sonido fuerte Cuando acompaña a las vocales A O Y U La C Con la A La C Con la O La C Con la U Con K K Co 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 ¿Sí? Sonidos fuertes La C También suena suave Cuando se usa La E Y la I Que son vocales también ¿Sí? La C Con la E La C Con la I C Y sí ¿Ok? Entonces En esta lámina Chicos Primero teníamos Más arriba Causa y efecto Aquí tenemos el estudio De las letras ¿Sí? Y estamos estudiando A la letra C ¿Ok? Cuando es Cuando actúa la letra C Tiene un sonido fuerte Y cuando tiene un sonido débil O suave Muy bien Avanzamos Recuerden esas dos cosas Chicos Porque estoy segura Que más abajo Vamos a tener actividades Relacionadas A estos dos temas Causa y efecto Y el estudio De la letra C El sonido Suave Y el sonido fuerte De la letra C Muy bien Y aquí A partir de aquí Chicos Enviarle a la profe ¿Ok? Por hoy Yo les voy a dejar Que ustedes completen Los datos solitos Recuerda enviar Al docente Tus tareas A partir de los siguientes ejercicios O sea A partir de aquí Enviar la tarea ¿Sí? Colocan su nombre Completito ¿Sí? Su escuela Escuela básica Número 9 Adela Esperati Grado Pueden escribir En letra O número Indistintamente Los dos están bien Y docente María Martínez ¿Sí? A escribir Y ya tenemos A nuestro amigo Lapicito Aquí con nosotros Y la primera actividad A Dice Leo las tarjetas Yo miro Y veo un conejo ¿Sí? Leo las tarjetas Y completo Con las sílabas Correspondientes Miren chico No es con todo Solamente Con la letra K O Q Que son sonidos fuertes Recordar eso Y C Y sí Sonidos Suaves ¿Sí? Leo las tarjetas Vamos a ver Alguien me está llamando Parece Perdón Que cambie Tan de forma Tan intempestiva ¿Sí? Para bloquearlo Un ratito ¿Ok? Bueno Aquí está Muy bien Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que leer Las tarjetitas Conejo Cisne Casa Cuna ¿Sí? Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar O Los sonidos fuertes O los sonidos débiles ¿Sí? Pero primero Tengo que leer Las tarjetas Chicos La profe va a hacer dos Y te va a dejar a vos Dos Voy a hacer De este De casa 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 Sonido Fuerte Muy bien Cisne 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 Sonido Suave De la C Muy bien Y te dejo a vos Que vos hagas Los otros dos ¿Ok? Chicos Pueden dibujar O si no Recortar De alguna lámina Se encuentran El conejo El cisne La casa Y la cuna O si no Dibujar ¿Sí? Ok Avanzamos A ver ¿Qué tenemos ahora? Entonces ya tenemos Conejo Cisne Casa Y cuna Ah Seguimos Seguimos con las palabras Acuérdense La C Suave La C Con sonido Fuerte Y ahí está Yo voy a decir Ya no voy a escribir Cena Comida Saco Y esto es Colores Muy bien Siguiente actividad A ver ¿Qué dice? Completo Con vocales Y leo Los sonidos Completo Con vocales ¿Cómo voy a hacer Eso? Para ver ¿Qué sonido Tiene La C Más La A Voy a juntar Aquí La C Con la A Leo el sonido Ca Ca ¿Sí? Te dejo a vos Para que vos practiques ¿Sí? Y yo voy a seguir Del otro lado La C Con la E C ¿Sí? Voy a completar Los restos Porque dice Completo Con vocales Y leo Los sonidos La C Con la A Juntar Ven que aquí Está separado La C Está de un lado Y la A Entonces juntar La C Con la A Muy bien Vamos a ver ¿Qué actividades Tenemos hoy? Avanzamos Tengo mi borradorcito En la mano Entonces no puedo Hacer nada Muy bien Y dice Colore En la letra C En la letra C Dice En el ejercicio C Aquí Leo Aquí hay otro ejercicio Chicos ¿Sí? Son pequeñitos Coloreo las sílabas Que contienen Coloreo las sílabas Que contienen Sonidos fuertes C C C Solo Solamente La sílaba Que tienen C C C C Entonces Yo no voy a colorear Yo voy a poner En círculo ¿Sí? Para que ustedes Vean ¿Ok? Ustedes pueden pintarlas ¿Sí? Campo ¿Sonido fuerte? Sí Coloreo las sílabas Cam Entonces ¿Sí? Porque dice coloreo las sílabas que contienen sonidos fuertes. Todas las sílabas, ¿sí? Seco. Muy bien. Aquí está la CO. Esperen un ratito, voy a borrar otra vez porque no me entró todo. Ahora sí. Cielo, sonido fuerte o sonido suave. Suave, ¿voy a marcar? No, muy bien. Época, sonido fuerte, sonido suave. Fuerte, entonces sí voy a marcar. Culebra, culebra. Sonido fuerte o sonido suave. Fuerte, muy bien, entonces en la CU. ¿Sí? Cecilia. Muy bien. Sonido suave, entonces no. Yo les dejo ya chicos que hagan, ¿sí? Yo dos voy a hacer y del resto a ustedes. Porque dice coloreo, hay que pintar, ¿sí? Saco. Muy bien, sonido fuerte. Voy a colorearlo. Cena. Sonido débil, no voy a colorearlo. Cima. Sonido de. Muy bien, sonido suave, entonces no voy a hacer. Entonces, solamente las sílabas que contengan. K, 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 K y K, ¿ok? Muy bien. Y en el ejercicio D, vamos a alzar un poquito más para que vos lo veas. En el ejercicio D, de dedo, que está aquí, ¿ok? Un poquito más. Dice, escribo un consejo al conejo, ¿sí? A nuestro conejito. Utilizando palabras que contengan las sílabas K, K, Q, sonidos fuertes y C, S, S, sonidos débiles. ¿Qué consejo le podríamos dar? ¿Qué consejo vos le darías al conejo? Pero acuérdense. ¿Qué consejo le podemos darle al conejo utilizando C? La C con la A, O y con la U, que sonidos fuertes y débiles. Yo le voy a dar un consejo. Señor conejo. Conejo. Te pido. Que continúes con tu género. Señor conejo. Te pido que continúes con tu género. Con todos tus amigos. ¿Tiene palabras con C, A, C, U, C, U, C, I, C, E? Muy bien. Y vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Aquí hay una palabra. ¿Sí? Ok. Aquí. Aquí hay otra sílaba. ¿Sí? ¿Sí? Y así formar palabras. Hay otras más que vas a terminar. ¿Sí? Muy bien. Ese es mi consejo. Acuérdense chicos. Si ustedes quieren darle otro consejo, que contengan más palabras con C. Con C y las vocales. Y cuando tiene sonidos fuertes y sonidos débiles, está bien. Ok. Vamos en el ejercicio E del día de hoy. Es un poquito largo nuestro ejercitario del día de hoy. Ah, ya es el último. Muy bien. Hacemos asiento. Un chiquitito más. Completo el cuadro con los efectos que corresponden según el cuento. El regalo mágico del conejito pobre. ¿Se acuerdan la causa y el efecto que habíamos explicado anteriormente? Sí, aquí lo vamos a aplicar. ¿Sí? Por un lado tenemos todas las causas y nosotros vamos a ponerle todos los efectos. O sea, bueno, ya tengo. Primero tenemos la causa y dice, en la época de mucha sequía. ¿Cuál era la pregunta que tenemos que hacer? ¿Qué sucedió? Todo estaba seco y los animales no tenían que comer. ¿Sí? Por la sequía. El segundo, la que vamos a completar, Luzo. El conejo compartió su comida. ¿Con quiénes compartió? Muy bien, con todos los animales que tenían hambre. Con todos los animales. Acuérdense que habían tres animales, chicos. Para no poner con el gallo, con todos los animales que tenían, tenían, tenían hambre. Ah, hombre, eso ya aprendimos. Acuérdense que él se topó primeramente con un, con una ovejita anciana que ya no podía caminar de hambre, muy, muy vieja. Después se encontró con un pato que era ciego, ¿sí? Y después se topó con otro animal que era un gallo que no caminaba bien, cojeaba. Y por último, al hermanito, ¿verdad? Pero, claro, también. Pero con todos los animales que tenía hambre. ¿Sí? El conejo obró bien. ¿Y qué pasó cuando él obró bien? ¿Quién vino junto a él y le dijo, salí un poco afuera a mirar qué hiciste? Entonces, yo te dejo, ese está en el último párrafo, chicos, ¿sí? Pueden armar ustedes la idea, ¿sí? Le voy a mostrar después dónde está eso. ¿Ok? Y te dejo a vos para que lo hagas, ¿sí? Puede ser con tus palabras también. Que quede bien. ¿El conejo obró bien? Muy bien. Te voy a mostrar dejo. Indicadores de evaluación. Cuatro indicadores, cuatro puntos, ¿sí? Así siempre decimos que si hay cuatro indicadores, porque valen cuatro puntos, ¿sí? Esa regla no es exacta. Asocia sonidos, asocia el sonido con la grafía para que, para la producción de textos breves, ¿sí? Redacta aplicando normas acerca del uso del grupo consonántico en estudio. En un texto oral, ¿sí? O escrito. Por eso es demasiado importante que alguien le esté escuchando. Porque al escucharle al chico está haciendo la oralidad, ¿sí? Excelente. Utilizan sus producciones sonidos iguales. Que pueden escribirse con dos o más letras. Y ahí tenemos, sí, nuevamente, nos, estos tres juntos. La C, la K con la Q, que casi tienen los mismos sonidos. La B con la V. La Y con la L, o la Y, como le llamamos. En el caso de castellano, letras que representan dos sonidos. Y aquí están la C, la G, la Y y la E. ¿Ok? Y reconoce en el texto causa y efecto. Este chico, esta partecita, yo les voy a mostrar dónde está, le prometí. Vamos arriba en el texto. Miren. No es para copiar igual, ¿eh? El conejito se sintió muy contento por haber obrado bien, dice. Porque la magia, la generosidad devolvió la alegría para todos. El conejito obró bien y devolvió la alegría para todos. ¿Ok? Eso. Chicos, recordar. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos dos cosas demasiado importantes, chicos. Por supuesto que volvimos a releer el texto del conejito. ¿Sí? Releemos porque, ¿para qué? Para conocer más palabras, ¿sí? Para internalizar mejor. Entonces, volvimos a leer el regalo mágico del conejito pobre. ¿Sí? En el cinco, chicos, aprendimos causa y efecto. Si yo me olvido cómo se hace causa y efecto, vuelvo en la tarea cinco. En el seis, aprendimos, en el seis aprendimos a utilizar la letra C. ¿Cuándo tiene un sonido fuerte y cuándo tiene un sonido suave? También supimos escribir esas palabras, ¿ok? Cada una de esas palabras. Entonces, atención, chicos. Muy bien. Esas son las tareas que hoy aprendimos, chicos. Espero que les haya gustado la tarea de hoy. Es un poquito largo. Entonces, nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao, chao.